Hola amigos, hoy vengo a hablaros de Frankenstein, de Menicelli, pues primero vamos a empezar, bueno, Frankenstein supongo que todos los conocen, el libro no es nada como hemos visto en los cines porque mostré Frankenstein como sale en las pelis, en plan que no es ni torpe ni memo que era un zombi, vaya. La historia empieza cuando un admirante Watson está por el mar y se para en una isla y metiendo por ahí pues ven a una persona que está en una carreta en plan en la nieve y está como atacado y le salvan. Su historia, pues este hombre resulta ser Victor Frankenstein, el que todos conocemos y le cuenta pues que él estaba en la universidad, le gustaban un montón las ciencias y decidió crear un monstruo porque él pretendía jugar con la vida y la muerte y dijo ¿por qué no puedo crear vida si existe la muerte? Y crea un monstruo de otros cuerpos que todos conocemos, vaya. La guía da su cabeza porque a quien se le ocurre coger parte humana de cadáveres para contarlo en pedatito, contarlo en un cuerpo y crear a una persona bellísima. La verdad es que iba a salir más grande desde el principio. Son trahistorias porque son las de Comandante Watson, las de Visto y posteriormente el monstruo o el Ejendro que no se llama Frankenstein, ese es el doctor. La criatura no tiene nombre, se llama Ejendro, criatura, monstruo. Cuenta también su historia y básicamente te cuenta cómo, o sea, cómo después de crear, lo que a él le pasa. Este clásico yo lo quería leer, pero si no me hubieran dicho de hacer un trabajo para bachillerato donde me dejé elegir entre Frankenstein o cuyo prejuicio seguramente no lo hubiera leído hasta ahora. O sea, pero bueno, es uno de los primeros clásicos que me ha hecho a más a los clásicos y que quiero leer más porque lo mucho que me ha gustado. Y también digo que si no hubiera hecho el trabajo y no hubiera entendido más su contexto que es romanticismo y que me ha encantado el romanticismo, pues tampoco me hubiera gustado mucho. O sea, a ver, me hubiera gustado, pero no tanto después de saber por qué es una obra esencial del romanticismo. Por ejemplo, se exageran muchísimo los sentimientos y a mí eso me encanta. Y se trata mucho desde la punta de vista del individualismo o la rebeldía, como muestra propiamente el protagonista cuando crea el monstruo porque lo que él quiere es pasar a la historia y que lo conozcan porque él ha creado a alguien, o sea, porque él ha podido crear vida. Y él no lo hace por una función, es por la ciencia, pero para que lo conozcan, o sea, para que sea el individuo en mayúscula. No solamente trata el romance y el amor y todo eso es súper mega importante, sino que es una historia que nunca he leído, o sea, nunca he leído nada parecido, ni creo que lo va a ver porque es la creación de un monstruo y la psicología de los personajes. También me parece muy contemporáneo porque toca temas muy actuales, como podría ser que el monstruo se siente como un niño abandonado y todo lo que eso conlleva, o la obsesión que tiene el monstruo porque le acepten y le quieran tal y como es, y no por cómo es su aspecto. Y también la obsesión que tiene por su aspecto, pues eso mismo se puede reflejar actualmente, como estamos todo el rato obsesionados por el cuerpo, porque queremos ir al gimnasio, porque hay que estar bien, por mucho maquillaje, etcétera. La primera parte está escrita por carta, pues se lee más o menos rápido. La historia del monstruo te interesa, o sea, por lo menos a mí me interesó muchísimo, porque estaba como, ¿qué está pasando? La parte de Víctor también es interesante, lo que pasa es que a mí como Víctor he tenido unos cuantos problemas porque he tenido sentimientos contradictorios, porque había un punto que era como, ¿qué estás haciendo? Eres un desgraciado. ¿Por qué haces esto? Y por otro momento era como, vale, sí, se lo merece, pero me da mucha pena que le pasen tantas cosas turbias. Me encantó mucho porque me sentí identificada con él y con su historia. Me parece súper interesante conocerlo porque es como si fuera un personaje nuevo, porque como en las pelis lo han tratado tan mal, pues lo leí, es como Dios. O sea, es novedoso porque nunca he leído un personaje con una historia como tan trágica y él en realidad se parece un poco como a Pinocho. Él no se siente un niño de madera y él no se ve como un niño de madera. Lo ven los demás, pero él no lo piensa realmente. Pues igual le pasa a Frankenstein, ella no considera que es un monstruo. Gracias al contacto con los humanos, o sea, se convierte en monstruo, pero él de buena prima nos dice que yo soy, soy un monstruo. Y ya para finalizar me encantaría destacar como la autora, Mary Shelley, como tiene esa sensibilidad femenina con la que trata a los personajes y como teniendo sólo 18 años, pudo hacer una historia también escrita y también hecha psicológicamente y que a la misma vez nos creó un monstruo que ella pretendía. Ella pretendía darnos miedo y aunque no nos dio miedo con el monstruo, sí nos hizo reflexionar y no nos dio miedo, pero nos dio como un monstruo que si te paras a pensarlo, pues a lo mejor sea más humano que el propio humano y que el humano se convierta en monstruo. Por casos que tenéis que averiguar leyendo el libro. Por favor, leedlo. Si os apetece una historia de un monstruo y queréis descubrir la historia verdadera de Frankenstein, leedlo. Y también, o sea, si queréis unos buenos personajes con un gran trasfondo y una historia súper original y eso sí, es romanticismo, tenedlo claro. Yo la recomiendo mucho. Es los clásicos que más me ha gustado. Y si lo hubiera leído por elección también me hubiera gustado más, pero me ha encantado. Bueno, dadle el video para el clásico. O sea, alguna vez como a mí me han mandado un clásico en el instituto, pues es que no lo hayáis leído. Dadle like, yo lo hagan. Bueno, un besito y hasta la próxima. ¡No me lo puedo creer! Eso mismo, de hecho, de que no se le dé mucho romancia, me parece que es una obra original porque no, o sea... ¡Aaah! 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 ¡Aah!